Un habitante de la ciudad denuncia el robo de lámparas que se ha registrado en los últimos días en el sector conocido como el Paseo del Estudiante, mismas luminarias que habían instalado hace poco en esta zona. Ya se han robado, vea, se han robado tres lámparas, no es mentira, y por el Paseo del Estudiante, aquí el señor me dice que se han robado cinco lámparas de estas, que esto vale un poco de plata, vea, esta lámpara vale un poco de plata, cinco lámparas se han robado de acá, y acá no hay personal para cuidar, no ponen un personal para cuidar, vea, esta lámpara es para proteger el medio que parte en la noche después de las seis que queda oscuro, vea, ya se han robado cinco lámparas de acá del Paseo del Estudiante. El hombre hace el llamado a los ciudadanos que transitan por este lugar para dar información a las autoridades que dé con el paradero de los responsables de este hecho. De igual forma, hace el llamado para que pongan vigilancia, afirma que esta situación no debería continuar así. Que donde está ese local, eso que está ahí, esa infraestructura que está toda desbaratada, esa infraestructura es para que coloquen un CAI, un CAI para el lado de allá, yendo para los ferrocarriles, y el otro que está allá, que va para los barrios, el otro que allá deberían colocar otro CAI que va para el barrio Galán, Parnaso, toda esa zona, allá deberían colocar otro CAI. Aunque el lugar por estos días está limpio, continúa siendo inseguro para habitantes y los elementos públicos allí instalados. Por eso espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y hagan más presencia en la zona.